Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Kylian Mbappé es uno de los cracks más deseados por los grandes equipos de Europa. Y pese a la asistencia de la caverna mediática en vincularlo con el Real Madrid, la realidad es que el astro parisino ha dado calabazas a la entidad blanca para ir al París Saint-Germain. Y ahora atentos a esta bomba de última hora. Una fuente de la capital francesa afirma que una multinacional financiará el 50% del fichaje de Kylian Mbappé por el Barça. Se trata del gigante americano de Oregon, Nike. Es la misma marca que patrocina al astro galo y a la entidad blaugrana. La misma fuente informa que dentro de poco Kylian Mbappé pasará a ser el deportista mejor pagado de la marca estadounidense por encima de Cristiano Ronaldo con la condición de fichar por el FC Barcelona. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.